Bueno, yo sí canto, espera. Por las que canto. Pues me cierro en las redes sociales, empiezo desde cero. Súper grave en la rodilla. Es un problema que tengo desde hace muchísimo tiempo. Tengo... Mis doggies queridos, estamos de vuelta en la revambaramba. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Y así como ustedes lo están escuchando, Dana Paola aclara el video en donde estaba imitando a Paulina Rubio. Una de las sonrisas... Bueno, yo sí canto, espera. Por las que canto. Vaya, vaya que desató polémica. Y es que ella tuvo que colocar un Twitter respondiendo a un ataque de parte de un hater que obviamente le decía a Dana Paola. Pobre operada para burlarte, Paulina Rubio, te hacen falta más de 30 años de carrera. Un story short en Billboard clásicos, un disco de diamante en México. Discos certificados, estándar, ría, respeta, insulsa, que ya andas mareada con tu copia de Gossip Girl con élite. Por supuesto que Dana Paola no se quedó callada y dijo, Ok, vamos a ver. No hagan chisme donde no malinterpretando. Número uno. Estamos jugando a imitar. Creo que han visto muy bien que imito de repente. Y no solo a Pau, cosa que es cierto. Número dos. Yo me refería a Omar y es un chiste local entre ambos. Número tres. Yo amo a Paulina. Signs forever. Respect always. Doble corazón. Así está la respuesta de Dana Paola, a lo que de inmediato muchos seguidores le respondieron. Yo creo mucho esto. Solo veo la salida sin una disculpa. Yo te sigo. Te aplaudí de teatro. De pie y compro tu música. Soy fan de Paulina Rubio. Pero bueno, así las cosas. Ya terminé. Élite tres. Y tú, bravo. Arat Kopka dice, ¿Quién ver defiende a Paulina Rubio en pleno 2020? Todo bien en casa. Mano Acosta dice, Pobre Dana, presumes sus años de carrera. Toda cu. Y simplemente no es nadie en la música. Aunque Monroy Mochito dice, Todos sabemos que la Paulina esa no canta y Dana sí canta. Así que no, mam. Ella dijo, La verdad, se ponen a defender a una ex mexicana. Grocio Iván dice, Mimo Paulina supo aprovechar su momento y hacer historia en el pop latino. En cambio, esta niña solo colgándose de chismeríos y del reggaetón logra ser tendencia. Muchos comentarios encontrados. ¿Qué es lo que yo creo? Que justo estaban en un juego porque este video salió del Instagram de Omar Ayuso, que es compañero de Dana Paola, de la serie Élite. Que por cierto, les tenemos un especial de Élite. Estén al tanto de nuestro canal. Y que si tal vez ellos lo hubieran hecho con la intención de burlarse de Paulina Rubio y hubieran visto esta respuesta de parte de los seguidores, hubieran borrado ese video. El video duró las 24 horas que dura en una historia en Instagram. No había mala intención. Sabemos que Dana Paola goza de ese don de imitar ese talento que tiene, ese humor negro que maneja y que es delicioso verlo, cómo se burla a veces hasta de sus propios chismes y tragedias. Y finalmente no había ninguna mala intención. Yo sí le creo a Dana que era un chiste local entre su compañero Omar Ayuso y Dana Paola. Así las cosas, mis doggies queridos. Ayayay, no me había dado el tiempo de poder platicar este tema hasta que viera una imagen de ellos dos juntos. Los estoy hablando, ya que estamos con élite, de Esther Expósito, que anda de visita en México. Esa bella mujer que todos fantaseamos con ella. Pero anda en Tulum, pero resulta que ya había rumores de que andaba con Alex Spitzer. Ustedes saben muy bien que ellos dos coincidieron en una nueva serie de Netflix que vamos a ver producida por Manolo Caro, que se llama Alguien tiene que morir. ¡Wow! Tienen que ver este video. Los dos bombones juntos en Tulum. Mi fantasía adorada. Dios mío, mi corazón está a punto de explotar. No lo puedo creer. Es de agárrense, agárrense. Vean esto. ¡Aguien! ¡Vaya, vaya! ¿Cómo se quedaron? Mil fantasías en la mente surgieron de todos. Ojalá y anden de novios. Me encanta esta pareja porque Alex Spitzer, un bombón adorado. Y Esther Expósito, ¡wow! ¡Qué mujerón! Hasta en la propia serie de Elite en la tercera temporada, Rebeca dice, mi fantasía como mujer es Carla. O sea, indiscutible. Y Ander le dice, claro, hasta yo. Y hasta mi novio. Todos fantaseamos. ¡Qué risa! Me encantó esa parte en la tercera temporada. Perdón por el spoiler, pero lo tenía que decir. Oigan, también lo que tenía que decir esta semana, Scorpión Dorado trepó a su coche a Kenya Oz. Y Kenya Oz, ¡wow! Me encantó que se unió a este humor del Scorpión Dorado. Este es el humor que se hace en Estados Unidos y que los famosos se entienden perfecto cómo reírse de sus chismes, cómo reírse de sus polémicas, de sus escándalos. Y me encantó que finalmente Kenya Oz se trepó al humor estadounidense, al humor del Scorpión Dorado y contestó las preguntas de la polémica de Jukilov. Que por supuesto que también se me hizo muy abierto que Kenya Oz aceptara finalmente un video en el que el 90% es polémica de Jukilov y el otro 10% hablar de ella. Obvio, faltaron más temas que se abordan y que ha pasado Kenya Oz como youtuber. Sin embargo, esta polémica ha causado demasiado dime y direte. Ella confirmó lo que ya les habíamos platicado. Ya son amigos Jukilov y Kenya Oz. Te está saltando el pedo. Te dije, ¿cuál fue el pedo para que te cerraran tus redes? ¡Somos amigos ya! ¡Guau! Así que déjense de pelear todos, por favor. Nada de que qué team soy, qué team eres, qué tú, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahí ella misma lo dice, aunque dejó en incertidumbre una posible colaboración próximamente. Pero miren, como están las cosas últimamente de que todos nos estamos dando la mano, nos estamos uniendo, no duden que en algún momento los tres aparezcan juntos diciendo ya basta al odio, ya basta a la violencia. Nosotros logramos un acuerdo, así que entre ustedes ya no se peleen más. Así las cosas, mis doggies queridos. Por supuesto que lo tenía que decir. Oigan, y ya como último tema, que estamos muy al tanto ya del estreno de la séptima temporada de Acapulco Shore. Y por supuesto que estamos, miren, con un ojo al gato y otro al garabato. El próximo 24 de marzo, el Potro va a estrenar su primer disco como solista. Qué gusto me da porque este chico, antes de Acapulco Shore, ustedes saben muy bien que se encontraba, fue integrante de la academia. Él sí canta, él trae la música en las venas y por supuesto trae un estudio, un antecedente. Y me da mucho gusto que esté cumpliendo este sueño. Y vamos a estar ahí y hay una sorpresa para todos mis doggies queridos, adorados. Así que váyanse preparando y atento a mis plataformas digitales. Pero bueno, fíjense que nos sorprendió fue Manelik, porque después de las grabaciones de Acapulco Shore... Ay, no, 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 Dios mío. Pues como han de haber estado esas grabaciones, terminó con lesiones, así como lo están escuchando. Ay, 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 de verdad que tenemos mucho, mucho que platicar con los integrantes de Acapulco Shore, pero poco a poquito, poquito a poquito, les estaremos contando todos los chismes. Mis doggies queridos, besote muy grande donde quieran ponérselo y nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. ¡Gracias!